¡Suscríbete al canal! En el 2018 estuvimos trabajando un montón para dejar funcionando lo que es la Red Nacional de Clubes de Lectura, que es un colectivo autogestionado, que en realidad lo que busca es aunar esfuerzos que veníamos haciendo aislados en pos de la promoción de la lectura, porque eso es básicamente lo que percibe un club de lectura. Es una herramienta de mediación lectora, además de que es un vehículo de ciudadanía, cohesión social, es también una herramienta de desarrollo personal y de encuentro e intercambio con otros que tenemos esa pasión, que es la lectura, que a veces la perdimos un poco porque no tenemos el tiempo y nos reencontramos con la lectura a través de los clubes. Entonces la Red lo que hace es eso, es ver qué estaba pasando en Uruguay en clubes de lectura, apoyar a los que ya estaban funcionando y crear nuevos, porque un club de lectura es, o sea, las redes son muchos clubes de lectura funcionando. Hoy tenemos más de 40. Exacto, hay un tema de experiencia lectora colectiva, que es lo que decíamos hoy, o sea, hay también, hay como romper diversos mitos con respecto a la dupla aburrimiento lectura, que también puede ser que uno ya viene cargado con determinados mandatos y demás, entonces eso hace que cuando nos volvamos a reconectar con la lectura, entender que puede ser a través del ocio, a través del placer, y cuando uno tiene una lectura individual donde uno conversa con ese autor sobre ese tema, y uno también entiende con respecto al bagaje de intereses y de cómo ve el mundo, cuando lo comparte, cuando escucha a otros, cuando tiene esa posibilidad de vivir con otros la lectura, es cuando realmente se enriquece. Por eso los clubes de lectura también son espacios de inclusión, espacios de desarrollo, espacios también de desarrollo de ese espíritu crítico, así como profesional, como personal. Entonces, en realidad es como la excusa para poder intercambiar, por eso también hay veces que es muy fácil para nosotras hablar del contagio y hablar de entre convertidos, ¿no? Así, ah, bueno, si nos gusta el libro, obviamente que vamos a que estés en un club, pero en realidad los clubes de lectura justamente como también herramienta de acercamiento a la lectura, como una oportunidad más de reencontrarnos con historias nuevas, salir de zonas de confort lectoras, pero sobre todo reconocernos en otras personas y tener un sentido de pertenencia, de ser parte de algo, eso siempre va a hacer enriquecer. Justamente yo quería hacer hincapié en eso, porque me pareció súper interesante que todo esto surgió justamente porque se dieron cuenta que estaban hablando de libros, que terminaban, en lugar de hablar, che, y adónde dos vacaciones, de que estaban hablando de libros, que estaban compartiendo sobre eso, que tenían un espacio en sus vidas. ¿Cómo fue ese clip cuando dijeron, para acá, acá tenemos algo que es más grande? Y ahí nace un poquito la red, yo ya era cofundadora de lo que fue Club de Lectura UBI, venía, creo que es uno de los clubes más viejos, ¿no? En Uruguay, nueve, diez años. Yo en lo personal, en el Centro Cultural de España coordinaba ya los clubes infantiles. Entonces, nada, ahí nos fuimos conectando y diciendo, che, ¿qué está pasando? ¿Tenés un club? ¿Tenés un club? Ya también funcionaba un club de adultos en el Centro Cultural de España. ¿Y cómo funcionan? ¿Y cómo podemos potenciar esto? ¿Qué está faltando? ¿Qué necesitamos? Veíamos lo que nos pasaba también, ¿no? Siendo parte de un club de lectura. Entendíamos que también es como democratizar el acceso a la lectura, ¿no? Ver qué pasaba, tenemos los ejemplares, no tenemos los ejemplares, cómo leemos, qué pasa después. Porque la lectura, vieron que es un acto como un poco individual, ¿no? Que está buenísimo tenerlo, pero después como que se refuerza colectivizando esa mirada que tuviste. Entonces, son experiencias completamente distintas. Eso, porque cada libro depende de la mirada de quien lo lee. Y en el momento que lo lees, la edad que tenés, y a nosotros en realidad lo interesante también es que vamos un paso atrás, ¿no? Porque para formar un club de lectura la excusa es conversar sobre lectura, pero ¿qué lugar le damos a la lectura a nuestras vidas? Y es como hablaba, ¿no? Y ustedes, ¿qué es lo primero que piensan cuando hablan de un libro, cuando piensan? Muchas veces pasa que en realidad uno conecta de forma muy emotiva con un libro, con una historia. Siempre cuento que en realidad a mí las lecturas llegaron a través de mis padres, a través de la tradición oral. También a través de la conversación. Es decir, la mejor forma de poder intercambiar, de poder también expresarme, es todo lo que uno puede llegar a hacer a través de los vínculos. Entonces, cuando la lectura llega a nosotros de alguna forma, que en realidad a veces hasta es privilegiada la forma, ¿no? Porque podés tener la suerte de que tu padre, madre, tutor, hermano grande, primo grande, te acerque un libro. Te leyó un libro en el momento. Te leyó un libro y conectaste, o pasa que capaz que en realidad tu vínculo es solamente a través de lo educativo. Y eso hace que capaz que te alejes un poquito. Aunque hay muchos esfuerzos de muchos de los profes de literatura, digamos, español, de acercar. Muchas veces también en la época de adolescencia, que todos sabemos que es compleja. Eso lleva también a que uno como que quiera. Sin embargo, últimamente en realidad los adolescentes leen, los adolescentes tienen sus formas de lectura, sus formas de escuchar, porque los audios libros son leer, leer cómics es leer, leer en el celular, con determinadas herramientas como Wattpad, que sirve para escritores. O sea, la lectura ahí es como uno se tiene que preguntar cuál es el lugar que uno le puede dar. Y también luchando contra esta cultura de hiperconectividad y de acelere, y dejarse como ese espacio para poder tener como un encuentro con ese libro. Y los clubes de lectura cuando a veces nos dicen a nosotros, bueno, ¿qué hago si tengo que empezar a leer? Y bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? No hay una receta mágica, pero sin lugar a dudas que un club de lectura puede ser como el primer acercamiento para las personas que ya leen, incluso en la época de pandemia, es una red de contención emocional, fue como lo único que no nos pudieron sacar. El resto nos encerramos, tuvimos que cambiar nuestra forma de movernos y demás, pero los libros estaban y el acceso a los libros era un poco más difícil, pero también buscábamos la forma de dinamizar eso. Entonces, para las personas que ya leíamos, que ya teníamos nuestros clubes, era como una especie de contención. Y para las personas que no, fue una invitación al disfrute y a la experiencia colectiva, a la lectura colectiva a través de los clubes. Entonces, realmente, nosotros en lo personal, o sea, nosotros somos amigas hace bastante, pero cuando logramos empezar a conversar de lo que los clubes generaban, nos dimos cuenta que era más allá de nosotras y más allá de la red, sino que más de 290 personas que están involucradas a esa red, con 34 coordinadores que son maravillosos y que cada uno tiene su particularidad. Clubes de lectura que no están solo en Montevideo, lo cual es muy importante para nosotros. Hay clubes que son muy fuertes, que están en Salto, que están en Paisandú, que están en Canelones. Entonces, hay determinadas cosas que nosotros como que... Es lindo cuando vas en colectivo, cuando sentís que creces en comunidad y la lectura en realidad es la excusa para crecer y para poder encontrarnos a nosotros mismos. Es lindo encontrar un punto de encuentro y algo que una, ¿no? ¿Qué tipo de gente es la que se acerca a los clubes? Los nuevos lectores, digamos, ¿cuáles son? ¿De qué edad son? Bueno, el fenómeno que estamos viendo en la red es que abarca todas las franjas etarias. Tenemos clubes infantiles, clubes juveniles, clubes de adultos, clubes de adultos mayores, gente que le gusta leer determinados géneros, entonces hay clubes temáticos. También hay gente que le gusta esta forma virtual, entonces los clubes son virtuales, porque nosotros venimos de clubes presenciales, donde el encuentro, la comida no podía faltar en el medio de la mesa, ¿no? La mirada cambia mucho, obviamente, todas esas cosas en el momento de generar el encuentro. Entonces, bueno, la pandemia dio para reinventarnos y, bueno, hay clubes que van a quedar funcionando de forma virtual, hay otros que son híbridos. Se acerca mucho tipo de gente, tipo de gente que lee, lee mucho, gente que busca espacios nuevos para relacionarse en lo social, gente que busca contagiar el espíritu de la lectura o que, como les decíamos al comienzo, la rutina los ha alejado y el club de lectura es la excusa para por lo menos tener un libro al mes leído. Pero creo que después de lo que es la lectura en sí, hay otras cosas que se ponen en juego y es lo vincular. Entonces, vas generando grupos de amigos, de compañeros, de pares, donde vas identificándote, donde son espejos, donde podés compartir la vida, intercambiar distintos puntos de vista y eso es lo rico de un club de lectura. Cada vez yo cerré el libro y me fui con mi punto de vista. O sea, para mí esto terminó así o yo lo vi de esta forma. Entonces, cuando me siento con otros, empiezo a escuchar porque la escucha atenta y reflexiva es muy importante en los clubes de lectura aprender a escuchar y va ampliando mi mirada de ese libro. Y justamente esa es mi pregunta. Me imagino alguien en casa está preguntando, está bárbaro, pero yo voy al club de lectura y qué, me pongo a leer y leemos todos juntos o tengo que tener el libro leído porque después me van a hacer preguntas. No, está bueno, está bueno romper los mitos también, yo aprovechemos. Hacemos el romper mitos, nos encanta hacer eso. Mejor. Depende mucho también, hay muchos clubes de lectura, tantos clubes como personas, entonces eso también que significa que son variados. Cuando una persona, en este mundo se viven dos tipos de personas. Ah, jurado. Solo dos. Las personas que quieren crear clubes. Mirá que bueno que podés analizar desde la lectura el tipo de personas. Las personas que quieren crear clubes y las personas que quieren integrar clubes. Y son distintos roles. Cuando uno en realidad, nosotros en la red apoyamos a la creación y al fortalecimiento porque muchas personas dicen, no, mirá, esto en realidad es gestión cultural. Quiero llevar adelante un proyecto cultural, quiero lograr tener objetivos, quiero una estrategia, quiero atraer gente, demás. Después hay otras personas que te dicen, no, en realidad yo quiero ir a un club de lectura porque a mí me gusta leer policial. Entonces, ¿dónde voy? Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Entonces, en realidad hay muchos clubes con muchas, muy diversos, con muchas frecuencias. Hay clubes, por ejemplo, que son semanales, como en el caso del campamento de libros, que son, ellos, por ejemplo, leen solamente libros que se vayan a adaptar a series o a películas, entonces, o a videojuegos. Y tienen una forma particular que ellos van leyendo cada uno en su casa, pero se ponen como una meta, los primeros 15 capítulos. Y todos leemos los primeros 15 capítulos y el domingo nos juntamos y conversamos sobre eso. Y empezamos a las teorías, qué puede suceder, qué no. Eso es un caso. Por ejemplo, después tenemos a Quemarropa Lectura, que es un club de lectura exclusivo de policial. Y es suspenso. Ellos tienen cada dos meses sus reuniones y solamente, o sea, lo que da la oportunidad también de empezar a meterse en el género, hace también que los clubes de lectura sean dinamizadores de actividades de promoción de lectura en territorio y además una ventana, una vitrina para los autores nacionales. Claro. Porque la idea también es eso, es decir, bueno, en realidad queremos leer policiales o hay una gran cantidad de autores nacionales que escriben policial. Hay un sello específico que se llama Cosecha Roja, que eso trata justamente de eso. Entonces también hay clubes que son con ese tipo de idea, decir, bueno, cada dos meses. Hay otros que somos más, yo trabajo con dos de los clubes de lectura, donde uno es no ficción, por ejemplo, leemos solo no ficción, y nos juntamos todos los meses y tenemos un formato híbrido. Y hay otro que es el club de lectura hoy, que es el más viejito, que ya va a cumplir ocho, que esa en realidad es como más general, tenemos meses temáticos. Entonces, en realidad la pregunta que uno se tiene que hacer, o sea, todo así como categórica, la pregunta se tiene que hacer, no, lo que tienen que preguntarse es en realidad es, bueno, ¿tengo ganas de acercarme a la lectura con otros? Entonces, ahí es cuando realmente empezamos a decir, bueno, ahí nosotros siempre como que mostramos la gama de clubes, hay algunos clubes que son cerrados, hay otros que son abiertos, pero sí lo que importa es que con la red y con los clubes se potencian esas sinergias lectoras. Nosotros como lectores también empezamos a leer cosas que antes no nos animábamos, capaz que bueno... Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. En particular me pasaba mucho con la poesía, yo decía, yo no voy a leer poesía, no sé cómo definitivamente hubo un mes de poesía en el club y también empecé a acercarme y perder los miedos. Y algo que es interesante hablando de los mitos es, no se precisa contar con conocimiento específico. Es decir, nosotros, por lo menos los clubes que nosotros trabajamos, personas de cualquier edad, de cualquier tipo de barrio, de estudio, de lo que sea, súper diverso porque eso es lo que enriquece el intercambio. Cuando todos tenemos experiencias lectoras diferentes, experiencias de vida distintas, cuando pasa la magia de decir, bueno, en realidad vemos una situación y todos la interpretamos diferente. Y nadie va a venir a hacerte preguntas extrañas ni tomártelas. Nadie va a jugar, no te van a terapiar. Ahí está el rol del coordinador, que venimos a otro punto fundamental también en lo que son los clubes de lectura. Hay clubes de lectura que se autogestionan, no tienen coordinador, van rotando. Pero un coordinador en realidad es el que lleva un poco el barco de lo que es la sesión. Me voy a preguntar porque en realidad una persona que llega y dice, mira, nunca me senté a leer más que lo bueno, lo que me mandaban a estudiar. Claro. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo leo? ¿Qué es lo que me recomiendan para arrancar? Esas son todas esas preguntas que me imagino que la gente llega así y dice, bueno, estoy como, bueno, ahora quiero empezar a leer. ¿Qué hago? Puede abrumar un montón. Puede abrumar. Puede abrumar porque en realidad muchas veces lo que sucede es que los clubes ya tienen como cierta estructura, cierta forma de trabajo, entonces le dicen, bueno, mira, en realidad nosotros, vos lee el libro en tu casa, eso es el 90% de las veces, no es que se sientan a leer en el momento, por lo menos de la mayoría de los nuestros, sino que cada uno tiene su espacio para esa lectura individual porque ahí procesa los temas de alguna forma y después nos encontramos todos y compartimos. Pero sí, cada uno de los clubes tiene como una estructura que en realidad ahí también, de nuevo, como este espacio de inclusión, de desarrollo, de crecimiento, te van acompañando a que te sumes, ¿no? Es como que levantan y, bueno, vení, a partir de ahora... Sí, porque me imagino que el miedo es llegar a un lugar donde uno va a hacer algo nuevo, algo que quiere hacer, quizás intimida al otro y dice, bueno, la gente, esta gente está como a otro nivel, mucho más alto que yo y no puedo incluirme, no puedo entrar en esto. No, sí, sí que pueden. La dinámica sería más o menos así. Hay una lectura pautada en el mes, se lee, ¿no?, en casa. Y, bueno, después se estipula un día, un horario, nos encontramos de forma virtual, presencial, híbrido, eso ha ido cambiando y, nada, está el coordinador que, por lo general, a través de preguntas disparadoras, inicia la sesión o inicia el encuentro. El rol del coordinador es, como les digo, es más o menos sondear quién quiere hablar, quién no quiere hablar, quién está más callado, quién no está más callado, ¿no? Darle tiempo a todos también de que puedan expresarse. Bueno, a través de preguntas automáticamente se genera. Hay gente que quiere hablar más, hay gente que quiere hablar menos. Y de una hora y media a dos es lo que dura. O tres. O tres. Como unida, hija. Capaz que sucede a veces. No, porque en realidad también eso, o sea, decir, la excusa es el libro y empiezan a pasar cosas. Sí, muchas cosas. Estamos hablando de personas con determinada forma de ver la vida. Entonces, eso lleva también a un intercambio, a decir, bueno, en realidad vamos juntos a ver esta peli porque se basa. Entonces, de nuevo, somos como agentes también de dinamizadores de actividades culturales, porque ¿qué pasa? Los clubes de lectura comienzan a trabajar en esto de conformarse, a sentirse como parte, que eso, por ejemplo, fue lo que nos pasó a nosotros en el club de turahui. Al principio había que fortalecer un grupo que se sintiera que fuera suyo, su espacio, un espacio de aceptación, de nuevo. Y hacemos mucho énfasis en esto porque somos personas. Entonces, eso también hace que nos vinculemos a través del intercambio. Cuando logramos sentirnos fuertes, ahí es cuando decimos, ah, pero si nos pasa esto a nosotros, podemos hacer que otras personas más se acerquen y empiezan a generar actividades. Entonces, se empiezan a acercar a las librerías, que son aliados naturales, se empiezan a acercar a las bibliotecas. Empezamos a decir, bueno, ¿les parece que hacemos una jornada de lectura en la playa? Y bueno, y todos leemos un libro y conversamos, y a través de la diversión, juegos, dinámicas, o sea, muchas formas distintas. Ustedes van contando todo eso y uno piensa, qué divino para aplicar, por ejemplo, en niños y en adolescentes. Y de hecho, ustedes tuvieron convocatorias para trabajar en ámbitos educativos. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el Centro Cultural de España es el lugar donde empezamos como a funcionar con clubes infantiles y después esos niños crecieron, entonces tuvimos que formar lo que hoy es el Club Adolescente y Club Juvenil. En esto de que ir viendo qué pasaba a nivel también nacional, hay instituciones, el Plan Ceibal que se ha acercado y decir, che, ¿qué está pasando con ustedes los clubes de lectura? Nos gustaría que den algún taller, capacitar a docentes, ¿no? Para poder llevar esta herramienta también de mediación a las instituciones. O es tremenda herramienta. Y bueno, y eso pasó el año pasado, tuvimos, gracias a nada, la colaboración de todos, casos exitosos en liceos, en colegios, en escuelas, donde están funcionando clubes de lectura, las bibliotecas, o a veces impulsados también como Club de Siete Leguas, que mandamos muchos besos porque todo lo que colaboran y todo lo que ayudan esos coordinadores y los participantes, o sea, la biblioteca, pero también con madres, ¿no? Con gente también interesada en la lectura, llevar adelante esos proyectos. Perdón, hay algo que es interesante también con respecto a eso, que nosotros, claro, en un tiempo la red fue como mutando, ¿no? En un momento era nosotros, bueno, creemos clubes de lectura. Bueno, la vida no nos da para hacer todo lo que hay que trabajar, hay que ganarse el pan y demás, y hay que estudiar un montón de cosas. Entonces dijimos, bueno, en realidad, tengamos la excusa de poder ayudar a formar. Y después, ¿qué pasa? Cuando vos das, en realidad, e incentivás, vamos a dar charlas a determinados lugares, a las bibliotecas, bibliotecólogos, bibliotecarios, que son también aliados naturales nuestros, ¿qué pasa con las personas que empiezan a llevar adelante un proyecto y no necesariamente tienen las herramientas? Dijimos, bueno, entonces diseñemos un programa de formación de coordinadores de clubes de lectura, es algo que hicimos el año pasado, también un plan piloto, decir, bueno, en realidad, ¿qué tiene que saber, por ejemplo, un coordinador para poder gestionar un grupo de personas con un fin cultural? Y trajimos varios talleristas que nos ayudaron en el proceso, es decir, desde administración hasta planificación, promoción de lectura, gestión de proyectos. La solución de conflictos, porque también sucede, obviamente somos personas. Y generamos, bueno, en realidad, estábamos sacando cuentas, casi 25, 26 coordinadores de la red, lo cual es un número súper alto, completaron el curso y en realidad dijimos, bueno, en realidad ahora ya está, o sea, tienen, lo que nosotros vamos a hacer ahora es sentarnos a escuchar, a dinamizar, ¿qué tienen ganas de hacer? ¿Cómo lo podemos hacer juntos? Y en realidad, de verdad, es súper importante el hablar desde el crecer en comunidad, porque las personas que entran a un club de lectura no son las mismas luego. Suena como raro, pero créanme que es bueno. En realidad, pasa desde un punto de vista de cómo atacamos una lectura, atacamos en el buen lugar, en el buen sentido, sino también en cómo nosotros nos animamos a soltarnos, nos animamos a levantar nuestra voz y decir, bueno, esta es mi opinión, está fundamentada, me enseñan a justificarla, puedo intercambiar, debatir, que eso también es el origen del debate y demás. Y en realidad lo que sucede también es que todo eso lleva a que uno empiece a darse cuenta que tiene fortalezas propias y hay cosas para trabajar. Entonces, muchos de los integrantes de los clubes de lectura dijeron, ah, pero entonces capaz que quiero ser periodista cultural, ah, capaz que en realidad quiero ser docente de literatura, capaz que en realidad quiero ir a ciencias biológicas y solamente no usar la literatura como forma de estudio, sino que sea mi placer. Entonces, cuando hablaban ustedes hoy, ¿qué tipo de lectores? Tenemos desde estudiantes de letras, hasta estudiantes de astronomía, hasta estudiantes de biología, hasta personas que han trabajado toda su vida en la construcción. Que hay textos para todos. Y eso es divino la diversidad en la telegenera, encontrarse todos, ¿no? Con distintas cabezas, en distintos palos y poder hablar a través de la lectura. ¿Cómo pueden acercarse a recibir un asesoramiento para ver a cuál de todas esas opciones se adaptan mejor? Nos pueden escribir por mail, redclubesdelectura, arroba gmail.com, les dejamos todos los datos. Por Instagram también, rednacionalclubesdelectura. Y bueno, Facebook, no la estamos usando mucho ya. Lo bueno es que hay varias opciones, pueden ser presenciales, pueden ser también virtuales, temáticos. Así que la gente se puede acercar y acercarse a la lectura, que es tan linda, es una actividad tan linda. y también a la familia. Ahora reciente escuchaba decir que las madres y los hijos también tenían ese momento también de lectura y qué importante que es también inculcarles desde chiquitos que agarren un libro y leen. Y más ahora que hay que entretenerse muchas veces en casa. Sí, y también que agarren cualquier dispositivo porque uno piensa que cuando agarran algo electrónico no es para leer o no es lectura, pero realmente sí lo es, así que anímense. Maite y Joana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros continuamos, pero... Seguimos con más La Mañana en Casa.